Tengo todo cambiado, ya ni se cual arma tenia Entonces se me quita el magrón A ver te coles bien buggeadas Te pongo la negrita y me pongo la roja Ponte un... Un trophy system Para ponerlos en todo el medio del... Del hardpoint Ay no puede ser Nos matamos al mismo tiempo No, como se me fue No quiere decir nada por ahora pero no No, échate eso Pensé que tenia la escopeta No... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si hay que ir a pasear por atras. Si ya rapido cambian los spawns we. Que suerte. No mire. Yo. Que suerte en el cuchillo, güey. Que suerte en el cuchillo. 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 Ya si. Con escudos y con espadas. Pues en el modern warfare normal hay escudos. Que suerte en el cuchillo. Que suerte en el cuchillo. Si, si. Pues aquí también. Pero la tienes que sacar. Que suerte en el cuchillo. Que suerte en el cuchillo. Que suerte en el cuchillo. Que suerte. Ok, no lo vi No puede ser, como no lo vi No, no lo vi ¡Suscríbete al canal! Ah, no puede ser. Qué suerte, Arthur. Nah, spin activo eso, qué buena. Hardpoint identified. Hostiles have captured the hardpoint. Yo activo el mío ahora. Lo había visto yo. Que no tengo balas. Que no tengo balas. Entren, 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 entren al punto. No, porque no entran al punto. Duro 71-23. What? Tienes que... Tienes que... Tienes que... Tienes que... Tienes que... Tienes que... WTF? ¿Es esto que es? ¿El Counter o qué? El Counter Strike. Tienes que... Tienes que... Tienes que... El Valorant. Jaja. Si, si, ya se. Ay, ay, ay.